Venir todos a donar sangre, la sangre es vida, por lo tanto hoy día en el consultorio se está haciendo esta donación de sangre. Ha venido alrededor de 30 personas, por lo tanto es importante que vengan a donar sangre. Cuando tenemos un pariente, un amigo, un familiar enfermo, siempre están solicitando sangre. Por lo tanto es importante hacer esta donación antes para efectivamente evitar ese tema.